¿Están nuevos, ah? Ya se hace la cola, ¿sí ves? ¿Y esta no? Se le salta el botón y así se pone sirimbuda, amigo. Sí. ¿No son bravos? El caballo sí normaliza, normalmente. Y eso que la vaca tiene como dos o tres estómagos, dices, man. Y el cabro que tragamos es de los maices ahí. Ah, también. Yo tenía un cuate aquí que me había arreglado una cabra que llamaba Gaviota. Yo solo conozco un cabro aquí. Cabras tenemos también si quieren. Para que se animen. Tenemos una cabrita chula. ¿Para qué? ¿Cómo la tiene ahorita? ¿Cómo la tenemos, Josecito? No, hombre. Si no metes la cabrita, pues. ¿600 quiere poner una cabrita para esta bolita? ¿600 quiere poner una cabrita para esta bolita? Ya dice mamá. Lo que quiere. Nos vamos a hacer las bromas aquí para que se la pasen. Lo que anda buscando aquel es un cabro. Un cabro. Ah, un cabrito. No, no, cabros, cabros. En Costa Rica, ¿cómo le dicen a los cabros? ¿Sabes cómo le dicen a los cabros? A los cabros le dicen a un hombre. Puro hombre, le dicen cabros. Y entonces, él quiere dormir con un cabro. No, él quiere dormir con un cabro. Por ejemplo, le dicen, usted quiere dormir con un cabro. Como ella es su palabra. ¿Vos de aquí se meten menos a la chingadera? Sí. ¿Se meten menos a la chingadera? ¿A lo mejor? Ajá. No, compañero, pues. Uno, así como uno que trabaja de guía, tiene que ser amable también. No, tampoco. Vamos a ver con una gran cara a uno también ahí, vamos a ver. Porque mire, pues. El guía tiene que tener capacidad para bromear. Bueno, pues con respeto, vamos a ver. Porque mire, pues. La otra no bromea. ¿De veras usted? ¿Su hermana no bromea? Está brava. Yo lo miraba. Muy brava. Aquí también es una buena pareja. Bueno usted, don Enrique me dijo, pero la gran chingada se explicó mucho usted, mire. Porque le venía explicando la orela y un montón de cosas. Y como dije, no les platicara. Me vine yo adelante. Pero como dijeron los sujetitos de guaro, me dijo, pueden tomar guaro aquí. Tomen, dije yo. Ya con la botella de guaro agarraron agua, se fue platiquen. Después ya no les quería tirar casaca yo así por el stando. Y después va a reírse, andaba en perro porque les dio agua. Ah si, les pegó. Los pudo poner los platicaderos. Hay quienes le agarran la platicadera, hay quienes le agarran la asobadera. Tienen que tener capacidad uno para trabajar con piscina de turismo. Vienen unos enojados, vienen otros. Espera que no se le agarran. Toda la gente hago rellegos. Mire, como se llama. Pero usted está certificado por Linguate. Si. Y como se certifica uno con Linguate o como entra a trabajar uno con Linguate? Ah, se capacita tres veces uno. Pero donde hay que ir a solicitar? Al Linguate y lo que es aquí a la Santa Lucía, al Entecap. Sacar una capacitación. ¿Santa Lucía? ¿Santa Lucía? ¿Santa Lucía? ¿Santa Lucía o qué? Es que nosotros... Aquí en el abajo, les cuento. Mira, ve. Así como nosotros estaría bueno que trabajáramos con Linguate. Porque nosotros hemos dado a conocer muchísimos lugares de Linguate. Ah, se deben de meterse allí. Fuera de Linguate y todo. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Tiene suel, loco? Así como ustedes hemos jugado. Si uno echa viaje, gana. Si no, me parece que si yo subí con ustedes. Ah. Estoy ganando. Pero si no subo, si no subo, no gano. Por eso aquí tiene que ser uno de los cazaqueros medio. Porque si no, no gana. Por eso la gente hay que darle la bienvenida. Se dio cuenta cuando hubiera venido a un pareja. Ya. Ajá. Yo estaba con una de mis tortillas. Pero dije yo, si me pongo a comer, no voy a ganar nada hoy. Ya uno está ganando. Este es mi caballo. Por ese caballo le tengo cariño por mi cuerpo. ¿Y dónde estaba comiéndose? Ya lo tenían sellado. Lo tenía comiendo. Y solo me llegué y ¡tas! Me zampé en él y... Dijo en pura pareja. ¿Dónde estaba usted? Sí, pero ¿dónde estaba usted? Usted me alcanzó en un tiro sexto. Yo dije que estos son turistas. Aquí la voy a hacer yo. ¿Dónde está? Muy bien. Aquí la voy a hacer yo. ¿Aquí la voy a hacer yo? ¿Sí? Yo tenía el salto de cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta pasarla por casa me van a dar, dejé yo. Oye. Oye. Ya había visto el carro. Dice, ah, esto es seguro que es para mí. Ya tenía el salto de cabeza. Le avisó, mirá. No te comas las tortillas, pues. ¡Ja, ja, ja! Si quieres bajamos ya, que me va a llegar otra vez. Vamos, pues. Caminemos. Dámelo, por favor. Ya agarro los caballín. Mira, pues. El chucho negro ya está enojado conmigo. Sí. ¿Por qué? Abre mi mochila nada más para sacar un... ¿Cómo se llama? ¿Qué chucho? Este es grande, ve. Este es grande, ve. Y ahí no, tú van a despedir a la chica. ¿Qué afloja el... Cuchín. No, el chucho. Pide bastante. No, agua está ahí. ¿Qué tal de ya que nos pone que es toda la chingadera, no? No estaba recostada. Pásame la mochila. ¿Cuál? Está grande. Esa botella de agua, ¿de qué es? Esa botella de agua, ¿de qué es? Esa es de... Chola, saco. Aquí hay basura, ¿no? Para tomar. Esa es de... Si es miña, ¿vos que crees? Es tuya. Y estoy echando las cosas. ¿Está bueno con la naranja? Pueda echar su casa. Mira, pues. ¡Es de Norte! Ahí, mira. Ahí, ahí, ahí el hoyo está caliente para que se queme. Hay hambre, allá, ahí se quema Si nosotros no trajimos nada, si esto fue de chiripazo Lo trabían Lo pasamos comprando mango Es que mire pues, que otros venían de camino Pero ni siquiera sabían si aquí íbamos a parar Nosotros íbamos para allá para automariscos Y eso es que teníamos ganas de caminar un poquito Y ahí está cerca Entonces nosotros dijimos Muchachos, si vamos al volcán, solo porque es un volcán de Pacaya Ah, y se vinieron Jalemos para allá Como les digo, aquí es un lugar con él Ajá, muy bonito Pregúntele, ¿qué es el arbolito? Y ahí el... Háganlo la mano ahí para que venga más gente Está bueno No, mire el que... Chisteamos con la gente Ahora que no quiere chistar, cuando chisteamos Ajá Muchachos que quieran venir algún día que venga por acá Este en el aeropuerto, mucha gente pregunta por lugares Así que uno conozca cómo Tenemos la Laguna Calderas también que es visitada por muchos turistas Ahí en Canopy Porque se ponen 150 Ajá Lo que es Canopy Lo que es andar de lancha y columna Diga usted que... Diga usted que aquí estamos... El lago de Amaritlán Ajá Estamos a 2050 A nivel del mar aquí del volcán de Pacaya 500 metros nos hace falta para llegar lo que es el mar al topo del cráter Pero no se puede Ahorita no se puede porque nos espera mil pesos de muertos Seguimos más arriba Sí puede Pero de igual manera este... Aquí estamos en el centro de un cráter antiguo Estamos en un cráter aquí antiguo Y esa... Se colapsó lo que es el 2014, el 2 de marzo Se metió en 100 metros de profundidad Si ya le quieren ir a conocer, pues lo puede hacer Ahí sí Ahí voy a salir yo, ma Ajá Ahí voy a salir yo En todo el video, salió usted No, y se dan cuenta Todo ese... Piedra, jalo ¿Cómo se puede llamar piedra, ma? Lava Lava Toda esa lava Todo eso negro es lava Ajá Quiere decir que si ya hace irrupción, pues Aquí no estábamos cocinados de una vez Y ya estos videos ya ni los van a ver Al menos queda un recuerdo Ah, no, ni recuerdo porque hasta el teléfono se va a quemar No, no queda nada Ni en vivo estamos para poder nosotros decir que Al menos si... Ah, pero me imaginas que el periodista estaba haciendo grabaciones El día del 27 de mayo, mil días y... A vos se parece a botellita Y... ¿Cómo le dijeron? Dejó la cámara tirada y tú ya apareces la... La grabación lo que hacen en internet O sea que él... Él se... Él se quemó pero dejó la cámara tirada ¿Y él se cayó? Yo lo voy a gustar y se me voy a mirar cuando apareces ahí ¿A qué lo va a gustar el otro señor? ¿Está bueno? Estaba cayando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está suave la tierra Wey Mira pues se supone que la... La caca, digo, no sé qué es esa cosa Este... No se tiene que dejar aquí Se tiene que dejar en los ríos ¿Cómo le dice aquí? ¿Se caía? ¿Se caía? ¿Vale a lo que caía? ¿Vale? ¿Vale ahí? Si no le voy a ayudar a traer el maletín ¿Vale? 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 Es impresionante este lugar Y da algo de nieguito Tener que tener en mío Chau Las dos ¡Vamos! Cinco para las dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La una, dos para las dos! Vos como es el fuego que mira la piedra como la diuna A verla Yo llevo un recuerdo, llevo una piedra ¿Vale? Es que la lava La piedra, imagínate tu pellejo como lo haría Ah, él lo deshace ¿Esto no es piedra? ¿Esto no es la lava? No, eso es un tubo fuego Ajá Esto ve como un carbón Esto es un fuego, es como un carbón Pero, no, pero tiene ¿Sabes cómo venía? Como una brasa, venía No, hombre Eso era como que agua, líquido Se secó y se quedó así Quedó así de piedra Ah, sí, porque se amarró Con el frío Imagínate, yo te estoy diciendo Imagínate tu pellejo, como a lo loco Ah, ese se deshace Tu pellejo se deshace Le quedó canela en la mochila Al menos venimos a caminar ¿Puedes caminar aquí con caite? Se va a montar No sé por qué se llevó la gran mochila Lo grababa aquí Se va a montar todo Ok, amigos Pimpobos Nos vamos Todos están aburridos Mucha sin paja Simón Ya hemos seguido ahí arriba Surichis Estás a tierra Allá se puede ver O sea, allá qué, mira, como barata allá Mirador Es que allá pasó Mirador para tener un sendero De trabajar en montacorichis Ah Allá hay una arboleda Los zapatos representan despegantes Aquí eran y todos dejaban sus nombres Y cuantas cosas Ajá ¿Vas a quedar bien? Ah, bueno, bueno, bueno Eso es lo que hacen con toda la lava Eso es todo eso, ¿va? ¿Del 2000 para qué? ¿Cuántas veces se ha hecho? ¿Por qué? El 17 de mayo también El... Un chichichucho Uno puede venir una mochila abierta ¿Del 2000? No te tengo ¿Vas a ser? Incluso cuando uno... Cuando uno subía había... Había veces que hacía... Bueno, nos vemos en el siguiente video Y nos vamos, vamos a ver si grabamos otro Ya no Miren, pues lo que deben de hacer Un hoyo aquí en este juego Y echar toda la basura ahí Que se queme con la lava No, la copa que... Eso lo vienen a recoger los zapatos Sí, quiero ver Ah Que es muy... Ajá ¿Verdad que la vaca vieja ya reconoció Que está cansada? Pues ella se matagosa la cabrita No, en la parrilla la bajamos Vamos caballín No, con eso no se llevan Bueno, 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 con eso no se levan Pero no... Pero no me vuelve Ah, mira la bola Mira la boda que tenemos Que tenemos el carro de Roma Ya... Ya... ¿Quién? ¿Quién quiere? Por el lado del bus No, yo lo estoy negociando Es una buena oferta Bueno Dale, bote Atrás, atrás, primo Cuidate, mi perro Le vamos, le vamos Dele a ustedes, jale, jale, si yo, olvídese Si, pero yo voy de atrás ¿Vos crees Que es bonito andar grabando por enfrente? Casi se cabe uno Nos vemos hasta la próxima